Gracias, Presidenta y Honorable Mesa Directiva. Hoy sometemos a consideración y a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales un dictamen que reforma el artículo cuarto y el artículo 73 de nuestra Carta Magna. Hoy hablamos de jóvenes, jóvenes de 18, 25 y hasta 35 años que han vivido en un país y en un mundo que les ofrece solamente incertidumbre, pocas oportunidades de progreso, de explotación, de falta de empleo, de un cambio climático que avanza exageradamente. Viven el día marcado por la marginación, por la pobreza, por la inseguridad, por el narcotráfico. Son jóvenes que no han conocido más que la exclusión económica, social y política. Les cuesta comprender que si las cosas están tan mal, se siguen haciendo como siempre. A esos jóvenes que han sido excluidos del acceso, de oportunidades, de trabajo, que tienen dificultades para generar ingresos y poder sostener a sí mismos y después a su familia. Por eso hemos decidido acompañar en la Comisión de Puntos reformar el artículo cuarto constitucional. Que este a su vez faculta al Estado para promover el desarrollo económico, político, deportivo, cultural y social para nuestros jóvenes y a través de políticas públicas con un enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en el ámbito de todas las materias. Para ello, es necesario reconocer que nuestro país, nuestras entidades federativas, nuestros municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen que formar y desarrollar un proceso integral de la juventud cumpliendo los tratados internacionales de los que México es parte. Quisiera compartir con ustedes algunos de los datos que el Inegi nos da a conocer el año pasado. Se tuvo un registro de dos mil novecientos diecinueve candidatos para contender por una diputación federal. Mil seiscientos dos contendieron por el principio de mayoría relativa y mil trescientos diecisiete por el principio de representación proporcional. Del total de candidatos, sólo veintiocho lograron obtener una curul, dieciocho de los cuales fueron electos por representación proporcional y diez por mayoría relativa. En países como Canadá, el ministro Justin Trudeau, quien además lo fue de asuntos intergubernamentales y de la juventud, en el 2007 fue el candidato más joven al Parlamento en Montreal y fue electo en el 2008, y reelecto en el 2011 y en el 2015, asumió el cargo de primer ministro. Con un gabinete integrado por un número igual de hombres y mujeres y jóvenes de ese país, México nos hace falta aún avanzar más en la integración de jóvenes. Jóvenes que estén dispuestos a defender sus ideas, jóvenes que estén dispuestos a defender lo que piensan de una manera congruente, preparada, académica y con esa sensibilidad que debe tener cada joven revolucionario en su espíritu. Con ese deseo para seguirse formando en las aulas, con ese deseo para seguir siendo ejemplo en su familia. Y tenemos que alejarlos de las drogas, acercarlos más al deporte, alejarlos de este mundo que ha estado atravesando no solamente México, América o el mundo entero, como es darles un empleo a través de la delincuencia organizada, perdiéndose nuestra juventud en un terreno que no encuentra salida. Por eso para nosotros esta reforma es muy importante. Y aquí quiero agradecer la iniciativa que tuvo la senadora Lucy Mesa, presidenta de la Comisión del Deporte y Juventud, quien también suscribió el coordinador y senador Miguel Ángel Osorio Chong, esta iniciativa que hoy se está haciendo posible y que además le va a dar la herramienta jurídica al Congreso de la Unión para legislar esta materia y tengamos entre todos una juventud llena de oportunidades y un Estado mexicano obligado a tener herramientas jurídicas que nos permita tener jóvenes construyendo un mejor futuro. Es cuanto, presidenta. Gracias, senador Ramírez.